Estamos con Dani, abogado, porque te he preguntado antes de empezar, he dicho, ¿cómo te llamo? Dani, abogado, que juegas a veces, cuando puedes. Pero Dani, abogado de eSport, que es todavía más mejor. Normalmente, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con gente en el entorno de los eDeportes? De los eDeportes, como unos dos años, más o menos. Unos dos años. Tú sabes que normalmente, cuando viene lo de abogados y tal, la gente no se lo cree mucho. Es en plan, ya está otro señor que quiere venir, pero tú además eres joven, eres bastante joven, ¿vale? ¿Te queda bien el traje? ¿El traje es de muchos billetes? El traje es de lo que me puedo permitir, que cuando uno está empezando, pues no, suele ser de muchos billetes. Cuando estás abogado, ¿el tallaje del traje importa? ¿La cantidad de billetes que cueste el traje importa? Bueno, importa, pero importa también la talla, ¿no? Yo tengo una 50, más o menos. Es lo que puedo permitirme. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Llevas dos años de experiencia. ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Se te acercaban a ti en plan, madre mía, este es abogado, vamos a ver, este es lo que me dice, este seguro que no te doy una idea, o eran en plan, escuchemos a este joven muchachuelo. Bueno, lo primero es que la gente siempre desconfía de los abogados y... Sí, desconfían de los abogados per se. Efectivamente. Vale. Pero si además... Lleves una paloma blanca en la mano. Aunque la lleve. Sí. Ya podría llevar al mismísimo Jesucristo en la mano, que también la gente desconfiaría de mí. Bueno, la gente, partamos de la base que no le gustan los abogados. No le gustan. Entonces, cuando ya buscas un sector tan novedoso, con gente muy joven, y le intentas vender una idea de un mundo que es como, digamos, más casposo, pues ya digamos que los pelos se les ponen de punta y ya es como atrás satanás. Algo terrible. Sí. Entonces, bueno, todo empieza un poco en mi caso y en nuestro caso, en el despacho en el que estoy yo. Aquí se puede decir el nombre. Aquí se puede decir como si estamos hablando de otra cosa y de repente saltas y dices no sé qué y dices el despacho. Bueno, pues Ejaso de TeleGlobal, es el despacho en el que estoy trabajando, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con algunos clientes que ya estaban muy metidos en el sector. Concretamente son algunos clubes. Clubes importantes. No diré nombres, pues por preservar la integridad y el nombre de los clientes, porque no está bien decirlo. Pero bueno, algunos si brújulea un poco por redes sociales, podrá ver que estamos especialmente ligados a un par de equipos. Eso es público, notorio, y no hay inconveniente en que la gente lo sepa y lo vea. Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta de que aunque era un sector muy joven, tenía los problemas que tienen los sectores, digamos, más tradicionales. Un poco más específicos, con algunas medidas muy concretas, pero a grandes rasgos, esto al final no deja de ser una actividad que tiene los CEOs de los equipos, tiene entrenadores, tiene jugadores, y después tienes una gente ya mucho más grande, que son los que ganan los billetes, que te gusta decir, que son las ligas. Y después, por otro lado, los desarrolladores, los publishers, y todo tal. Que ahí lo que hay, porque no es lo que había, sino que lo que hay, es una amalgama de gente que tiene muchos problemas. Y ahí es donde entramos un poco los abogados, intentar solucionar esos problemas que pueden tener esas personas. Ha cambiado mucho en estos dos años, porque desde nuestro punto de vista de sector, ha cambiado. Claro, desde tu punto de vista de abogado, ha cambiado también, porque no solo estás ahora mismo con estos dos clubes, sino que has estado asesorando a otros en el pasado, haciendo consultas, etc. Tenemos más clubes a los que asesoramos, también hemos asesorado a jugadores. Bueno, sí, ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Lo que nos hemos dado cuenta es que, igual que hace dos, tres años, aquí todo se hacía de una manera, por ejemplo, contratos de autónomos para los jugadores. Pues bueno, aquí todo a... ¿Contratos de autónomos para los trabajadores? Para los jugadores. Para los jugadores, ¿eso era orden del día? Eso era la orden del día. Y puntos como las gaming house, que también hubo un momento, que hubo un boom, todo equipo que se apreciase tenía que tener una gaming house. Sí, 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 sí. Y de eso no estamos hablando hace tanto tiempo, estamos hablando de un año, un año y medio hacia atrás. De hecho, ahora mismo tienes la obligación de tener la sede en España para poder competir aquí, bla, 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 sí. Eso es. ¿Y qué pasaba? Es decir, cuando llega un club y te dice, no, yo tengo a mi jugador contratado como autónomo. Eso sigue pasando, de lo que tú has investigado, descubierto, etc., porque seguramente te contarán y tal, ¿eso sigue pasando o ya no? Sigue pasando con clubes más pequeños o clubes que están empezando y que no han buscado o no tienen capacidad para buscar una asesoría que les diga, eh, eso no, piloto rojo, war main, fuera, fuera, holocausto nuclear. ¿Eso era legal, ilegal o alegal? Eso digamos que cuando no hay normas, puedes intentar hacer trampas. Sí. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que eso que tú estás haciendo no es legal. Por eso, últimamente, yo creo que en eso, por ejemplo, el sector ha avanzado mucho hacia la profesionalización y ahora ya los jugadores no tienen contratos de autónomos, la gran mayoría, porque todavía sigo viendo clubes que hacen contratos de autónomos. Y te lo presentan tan normal, en plan, claro, es un contrato de autónomo. Claro, me dicen... Está de autónomo, míralo, mira qué autónomo es. Claro, a mí me dicen, oye, que a este chico, como solo le quiero pagar cuando juegue y no cuando entrene, pues le hago un contrato de autónomo y así le pongo unas poquitas horas sin guardar y no le tengo que pagar ni siquiera el mínimo, el salario mínimo interprofesional estipulado por el año 2018. Y dices, ah... A por eso te ha llegado a ti un señor con toda la tranquilidad... Con toda la tranquilidad del mundo. Y te lo dice, y dices, ya, pero es que esto no lo puedes hacer. Es que si no me sale muy caro. Y digo, ya, pero tú piensa. Tú a este chico, a este chaval, coño, como yo, joven, ¿no? Le dices, ¿tú por qué le pagas? ¿Porque esté jugando? ¿O porque está contigo en la disciplina del club todos los días de la semana entrenando y tú quieres que tenga sus horarios? No, no, claro, yo necesito que esté toda la semana conmigo haciendo su horario y entrenando. Y digo, pues chico, es que es blanco y en botella. O sea, no le puedes pagar solo cuando va a jugar porque el resto del tiempo lo tienes a tu disposición y eso es lo que tú tienes que pagar, el que esté a tu disposición. Y con eso no te vale un contrato. Y se agobia van un poco. Se agobia. Después hay otra pata. Tampoco puedo hacer un contrato autónomo. ¿Por qué? Pues porque al final el que está dirigiendo la actividad del jugador es el propio club. A través de la figura del coach o de quien sea, pero es el propio club. El club le dice, oye, no, mañana tenemos un evento y tienes que venir con la ropa del equipo. Pasado mañana nos vamos a jugar a no sé dónde. Yo te pongo el ordenador, te pongo la silla, te pongo el teclado, te pongo... Es decir, se dan todas las notas de un trabajador. A lo mejor como lo vemos desde esta perspectiva es un poco rara, pero sería autónomo si fuera panadero y dices, no, mira, es que te tienes que tener tú tu harina, te pones tu horno en casa y te lo haces tú todo solito. Eso podría ser, pero aquí... Pero aquí no, aquí vas con tu horario y con tus cosas. Claro, tú esto lo conoces también perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que hay? Sí, a mí ya, sí, digamos que sí, que han venido con lo de, bueno, pero es que autónomo tal... Vamos a ver. Son cosas diferentes, compañero. Y la libertad que luego que tú tengas, que puedes decir que no... Oye, que no lo hago. Y no hay ningún tipo de contraprestación por no hacerlo y todo ese tipo de cositas. Pero ha habido líos, ¿no? O sea... Ha habido líos, ha habido líos. Antes de los líos, creo que ahora estamos en un punto de no estamos a la mitad, pero estamos en un punto alto porque hemos captado, creo yo, la atención de la gente con esto que estamos comentando de cómo, ilegal, tal. Y va a hablar ahora de líos. Entonces, ¿qué tal si te dejo un minuto, un minuto de promoción, de toda la promoción que tú quieras? ¿Toda la promoción que yo quieras? No te dejo lo que tú quieras porque tienes que promocionar una cosa que voy a estar modelando yo. Correcto. Que me has elegido tú para la modelación. Te he elegido yo para la modelación. Bueno, me has elegido tú más o menos. Más o menos. Nos han puesto en contacto. ¿Puedes decir quién? Hombre. ¿Puedes decir el nombre? ¿Puedo decir el nombre o el nick? Lo que tú prefieras. No, mi gran amigo Dayo. Eso es. Y que ya confías tú, uno, en Dayo y dos, confías en mí. Confío en ti. Para modelar. Bueno. ¿Dónde voy a modelar? Yo he visto tu programa. Me fío de ti. Bueno. Está bien. Yo voy a modelar. No es que no me lo sepa, pero para decir eso a la gente. Al final, lo que estamos haciendo en el despacho, en Conejaso ETL Global, lo que estamos buscando es un poco hacer un evento en el que distintas personas relevantes del sector confluyan en una misma mesa y, bueno, debatir sobre el sector, hablar de cuatro temas legales, pero sobre todo dar voz y que se escuchen cuáles son los problemas que tienen desde los clubes que están invitados, algún entrenador que me consta también que ha estado aquí hace poquito. Sí, se ha estado. Ha estado. Ha estado. La propia ACE, la Asociación de Clubes de eSports. La ASL también va a comparecer. Y, bueno, no me puedo olvidar que también hemos conseguido que esto sí que ha sido más complicado, que venga alguien del ministerio para darnos un punto de vista de, oye, aquí el gobierno, ¿qué espera? ¿Esto se va a arreglar? ¿No se va a arreglar? ¿Eso cuándo es? Esto va a ser el día 29 en The Place, The Valley, empieza a las 9 y media de la mañana. Se llama Ejaso eSports Go Primer Forum. Luego si no te paso un link para que lo pongamos y queda ahí bien... En la descripción, en plan, qué bonito el link. Eso es. Es abierto al público, es gratuito y quien quiera venir, pues bueno, pues se escuchará y podrá debatir, podrá hablar y oye, aquí cabemos todos. ¿Y el despacho? Ejaso ETL Global. ¿Cómo? Ejaso ETL Global. ¿ETL? E-T-L Global. Vale, pero si quiero buscar el despacho en el internet... Tú pon Ejaso eSports y salimos. ¿Y el despacho también? El despacho también. Bendísimo. ¿Te queda algo más de promoción? No, con esto ya me vale. Ya he venido a hablar de mi libro. Vamos al lío. Cuéntanos líos de cosas que hayan sido como, ¿qué estás haciendo? No pulses el botón, nos vas a matar a todos. Cuéntanos. Bueno, pues por ejemplo, lo que ya había comentado del... ¿Del autólogo? De los autólogos. Los de solo quiero pagar al jugador por el rato que esté jugando, no por el rato que... Pero esto no son casos aislados. No, son casos que en algunas ocasiones se repiten. Pero no de la misma persona. No, no. O tú le dices a una persona esto no se puede hacer y al día siguiente viene y dice todo igual que el otro día. Ya, pero señor, habíamos hablado tú y yo ya. No, no, hombre, no. No, eso no, eso no. Y luego, ¿qué otras cosas han pasado? De las que puedas contar. De las que pueda contar. Bueno, pues hay algunos temas respecto a las cesiones de los jugadores. ¿Qué es lo de las cesiones de los jugadores? Porque hay muchas cosas que la gente piensa que tal, pero tenemos un problema en los esports. No somos deporte. Y como no somos deporte, no podemos hacer cosas que son normales en el deporte. Eso es. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si los esports son un deporte o no lo son. Legalmente no lo son. Legalmente no lo son. Ahora mismo. Hoy no es un deporte. Hoy lo que es hoy, no. A lo mejor alguien me le entrevista en cuatro años y dice, oye, me gusta cómo habla este chico. Pero no. Pero no. Correcto. Entonces, a día de hoy no es un deporte. A día de hoy tampoco es un espectáculo público. Correcto. Conozco posturas que dicen, oye, tiene que ser un deporte. Otras personas que lo ven más semejante a un espectáculo público, pero la realidad es que ahora mismo ninguna de las dos cosas. Entonces, no podemos utilizar las reglas que se utilizan o bien para espectáculos públicos o bien para los deportes. ¿Esto qué supone? ¿Qué significa eso? Esto supone que tenemos que jugar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es la legislación general. Y sobre todo, legislación general en materia laboral, que es un poco lo que nos está, que es lo que rige si es un deporte o no es un deporte. No quiero empezar con tecnicismos, pero bueno, el Estatuto de los Trabajadores, artículo 2, te dice actividades especiales y ahí están los deportes, espectáculos públicos. Y los toreros y los abogados también estamos ahí. Por cierto, somos los raritos. ¿Qué tiene esto? Pues que hay unas reglas, unas reglas especiales para esos sectores. Sí. Y los esports, pues hoy no lo tienen. No tienen nada de eso. No tienen nada de eso. Así que jugamos con las reglas generales del Estatuto de los Trabajadores. Y eso nos comprime mucho porque, por ejemplo, yo quiero poner, muy típico, quiero poner una cláusula para que un jugador al que yo he fichado este año a final de año no me diga ¡Eh! Que me voy. Sí. No me interesa. O no quiero seguir contigo. Tengo una oferta mejor y me voy. Entonces hay clubes que dicen vale, pues yo ahora le quiero poner una cláusula en la cual... Se llama cláusula de rescisión. Eso, es una cláusula de rescisión como la que existe en los deportistas que dicen ¡Eh! Pues ahora tú a mí me pagas 60.000, 70.000, 80.000 euros en función un poco de lo que ha ganado. Pero eso no se puede hacer porque eso no se puede hacer en contratos de deporte. Eso es muy complicado de hacer. Ajá. Pueden existir algunas pequeñas triquiñuelas para hacerlo pero no es tan fácil o no como se puede hacer en el deporte que tú lo plasmas y listo. Aquí lo tenemos que hacer revistiéndolo con otro tipo de cláusulas. Pues por ejemplo porque te he estado formando pues si podré intentar con esa formación justificar el que tú ahora me tienes que devolver. Me has costado este dinero ahora me lo devuelves. O incluso por temas de publicidad también. Yo tengo contratado contigo tenemos un contrato de cesión de imagen y entonces tu imagen me pertenece si quieres recuperar tu imagen. Esto es terrible. Es como si fuera como si te hubieran robado la... Te he robado la imagen. Eso pasa así. O sea, tienes que hacerlo como cosas muy específicas. Hay que revestirlo. No lo puedo hacer con tanta facilidad como lo podría hacer en un contrato de un jugador de fútbol que en caso de la rescisión 80.000 euros llega el jugador a la ten encima de la mesa. Totalmente válida. Y todo el tema por ejemplo también de ceder a un jugador. Se puede ceder a un jugador porque en España ha habido casos de le cedo a este jugador a esta organización. Si fuéramos deporte, sí. Pero como no lo somos... No se puede. La única manera que hay de ceder un trabajador a otra empresa distinta es que la empresa inicial en este caso el club sea una ETT. Una empresa de trabajo temporal. Y yo creo que ningún club ha estado de alta como empresa de trabajo temporal. ¿Y si no se puede? Si no, técnicamente no se puede. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo que tenemos es que ahora mismo como no hay regulación y de momento por la parte política y la administración digamos que somos un ente que hay una nebulosa por encima estamos en la neblina y no nos miran mucho pues bueno, pues las cosas se van haciendo. ¿Y entonces cómo contratas a un jugador de eSport? O sea, ¿qué contrato le pones? ¿Cómo lo haces? Igual que contratarías a otro trabajador. Negocias con él y el otro tendría que llegar a su trabajo y decirle ¡eh, que me voy! Me voy y bueno, pues a ver qué pasa. Oye, ¿no me ha dado usted el preaviso de 15 días para marcharse? ¿Cómo puede pasar con un trabajador? O lo que marque el contrato pues a lo mejor un contrato te puede decir que para marcharte a otro club tienes que dar un preaviso de dos o tres meses por ponerte un ejemplo. Jugamos con las reglas de un trabajador normal y corriente que trabaja en una oficina pese a la particularidad del sector. Te quiero hacer una pregunta peligrosa pero antes te quiero preguntar si ha habido alguna anécdota loca. No muy loca porque seguro que a lo mejor se acuerda el cliente y es como ¡ah! Me acuerdo de esa. Pero antes de la pregunta loca ¿alguna anécdota loca de niños? No hagáis esto en casa porque sigue habiendo clubes de deportes electrónicos que nacen de fans o de alguien que tiene unos ahorrillos y hace algo. A mí me han llegado a proponer oye, necesito que me asesores. No te puedo pagar obviamente pero además necesito que me hagas contratos por unos trabajadores que son jugadores que al final de mes no sé si van a poder cobrar o no y ya veré cómo les pago. Digo, ¿cómo que ya verás cómo les pagas? Sí, bueno, algo se me ocurrirá. A lo mejor les doy camisetas o algo así. ¿Eso te lo han dicho? Eso me lo han dicho. Así con tranquilidad. Bueno, sí, son, como decías tú, muchas veces es gente que es muy joven que es inexperta y no sabe. y entonces se cometen locuras o se quieren hacer locuras como estas. Pero ya se está aprendiendo más. Sí. Ya no hay y notas perfiles más adultos, más empresarios en todo esto que saben más o menos Sí, cada vez más. Yo lo que veo es que los clubes cada vez yo creo que eso es un síntoma también de la profesionalización del sector. Antes, como no había nada de nada, pues era más fácil que existieran este tipo de voy a llamarlo atropellos. Pero ahora la gente ya se va dando cuenta y sobre todo igual que el sector crece, también es cierto que un poco la gente que empezó en el sector también ha ido creciendo en el tiempo. Ya no estamos hablando por ejemplo de ICEOS pues ya no son tan niños de 22, 23. Pedro Reimings, sí. Claro, ya es gente un poco más adulta, rondan los 30 y ya se van dando un poco cuenta de cómo funciona la vida. ¿Los jugadores se preocupan? ¿O es muy difícil que un jugador se te acerque y te diga oye, estoy buscando asesoramiento sobre este contrato? Los jugadores se preocupan hasta cierto punto porque efectivamente los hay que si se preocupan de la situación, de que esté todo bien, que sea legal pero otros dicen bueno, es que a mí la ilusión de mi vida es jugar a un equipo de eSports entonces me da igual y sí que es cierto que todavía hay algún equipo que se aprovecha un poco de eso. Pregunta peleaguda ya para terminar porque ya nos queda un minuto. Un minuto. ¿Tú qué harías? ¿Ise por deporte espectáculo público o lo dejarías como está? Dentro de lo legal te doy una tercera respuesta que no me has planteado yo te he dado tres te doy otra que no me has planteado la cuarta la cuarta que no me has planteado ¿Su propia cosa? Su propia cosa eso es ¿Y cómo lo harías? Dentro del artículo 2 del estatuto de los trabajadores crearía una relación laboral especial y desarrollaría los eSports como por ejemplo han hecho en Francia Francia lo que ha hecho ha sido desarrollarlos y regularlos como un ente totalmente nuevo porque era muy difícil de encajar entonces ante la dificultad de encajar han dicho uno nuevo y todos contentos ¿Y qué han metido? ¿Qué han metido tú por ahí que meterías? ¿Alguna particularidad? Seguro que tienes alguna particularidad muy tuya de esto pero guardo en plan secreto pero alguna particularidad que no sea muy secreta que crees tú que necesitan los deportes electrónicos Yo creo que los deportes electrónicos necesitan y lo hemos estado hablando temas de cesión de jugadores necesitan facilidad en los patrocinios y necesitan cláusulas de restricción eso sería fácil desarrollarlo porque sería copiar un modelo Y algo así como muy algo que tú digas es que esto es solo de los deportes electrónicos ¿No ves ningún tipo de problema legal con todo el tema de que a lo mejor venga mañana una empresa de videojuegos y diga no vais a hacer ni una competición más con mi esport ¿Eso no hay ningún tipo de temor por parte de los clubes ni por parte de Wester tampoco? Hombre puede existir un temor en cuanto a los derechos de retransmisión pero eso es un tema que también se está hablando mucho últimamente sobre el reparto de los derechos de retransmisión como por ejemplo ocurre en el deporte efectivamente si llega a los publishers y dicen se cierra el grifo ya no puedes utilizar mi videojuego eso sería el fin imagínate cara a fortnite dice se acabó nunca más eso se puede hacer claro los derechos son de quien ha desarrollado el videojuego con lo cual podría llegar un día y decir ya no cedo los derechos ya no puedes hacer competiciones ya no hay más fortnite está guay eso no te sientes muy seguro en este sector hay que regular hay que legislar regularías tu entorno a eso a que un club a que una empresa estamos hablando muy dignos a lo alto si si estamos yendo a lo altísimo a lo agresivísimo regularías tu de alguna manera para que eso no pudiera suceder así de la noche a la mañana hombre algo algo se podría intentar hacer igual que un deporte no pertenece a nadie pues habría que ver cómo podríamos encajarlo para que un videojuego no perteneciera a nadie lo último consejos para el el CEO dos o tres consejos para el CEO novato y más importante para el jugador novato porque estamos en época de fichaje también en España de aquí a nada todos los jugadores cuando termine la Iberian Cup todos los jugadores tienen estarán libres todos los jugadores podrán fichar con quien quieran todos los que no tengan contratos muy largos consejos para sobre todo para los muchachitos que digan bueno a ver ahora qué hago para los muchachitos asesorarse asesoría es muy importante contar también con algún representante que pueda saber también un poco más del tema y leer leer la letra pequeña importante leer la letra pequeña la letra pequeña suele ser pequeña ahí suele haber los abogados somos muy puñeteros y solemos poner letra pequeña que no puede ser esas cosas ya ya yo que soy una persona con gafas te lo has pasado bien yo perfectamente lo has explicado has hecho la promoción la puedo repetir si la puedo repetir muy brevemente el día 29 esports go primer forum va a haber va a haber comida si si lo retransmitiremos todavía no puedo decir exactamente como pero lo retransmitiremos como con una cama hombre eso está claro no haremos haremos streaming y hay un twitter o algo de tenemos tenemos twitter la gente muy de twitter arroba es el del despacho ahí está todo ahí está todo y el tuyo también lo puedes decir el mío yo lo pondría lo pondría abajo arroba dan ese sellas que bien perfecto pues ya está nos vamos a ir estupendo pues pasalo bien chicos espero que espero que os haya gustado aunque sea un poco un besito chao